¡Ritchy! 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 ¡Cuchillo! ¡Puñéngala! ¡Ritchy! Eh, Richy, te quiero un mechón, te eché de menos. ¿Todo bien? ¿Te acaso de conectar ahora? Te extrañé. Ah, yo también. Te quiero un mechón, sí. ¡Vote a trabajar! Perdón, estaba hablando con Richy. Perdón, es que lo está distrayendo al pobre y mira que es tonto y no trabaja. Imagínate contigo. Tú sabes, ¿verdad? Que es medio tonto, ¿eh? Sí, sí, se distrae muy rápido. Es muy tonto, ¿eh? Sí, 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 sí.